Este vídeo está patrocinado por Rush Reaper, tenéis el enlace en la descripción. Con el código TORE1005 recibiréis 50 céntimos gratis. Además, si os unís a su grupo de Steam, recibiréis dinero diario. Por su apertura estarán regalando más de 10.000 monedas en el chat, así que aprovechar esos reins, que es dinerito gratis. Y como podéis ver, tienen CoinFlip, Crash, Ruleta, Ugrader y Hilo. Tenéis muchísimos métodos de depósito, así que mucha suerte, jugad con responsabilidad y siempre siendo mayores de 18. Estamos bastante aquí. Tienes uno. Estoy fiendo la entrada del campón para poner muros, la primera capa de muros, que es menos. Nos están poniendo un armario. No, estamos llegando, lo que ha dicho. Le ha puesto el de gracia, tío. ¿Por qué el zorre, tío? Este tío es idiota, tío. En cuanto lo encuentre, pues whippeada de base, loco. Como siempre, ya está. Eso es lo que le gusta, es que lo whippemos. Un tío, un tío, un tío, un tío, de rojo. Dentro de la recicladora. Manuel, era esto que estabas conmigo, ¿no? Sí, estoy aquí arriba tuyo, en la montaña. Pues vámonos para allá, porque hacen los revolvers por delante. Vámonos por donde están. Sí, 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 sí. ¿Morcha? Estoy, ¿eh? Sí, yo lo he necesitado. ¿Hit? Muerto. ¡Bú! 200 de scrap. Lleno, lleno, ¿eh? Full campo. 600 de edela, loco. 578 de espera, vámonos. Ven, ven, ven. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Por aquí. Encima del edificio hay alguien de aquí, ¿no? No, 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 no. Vaya palo, loco. Vaya palo. Vaya palo. Hostia, no me he traído los graves. ¿Habéis traído los graves? Madre. Madre. Aquí están las cacigas. Vente a Checo, fresco, loco. ¿La habéis escuchado? Sí. Sí, sí. Va el tren pula por el círculo de atrás. Hay uno atrás, hay uno atrás. Hay otro, hay otro. Hay otro. Esconderos. Se han parado, están al fondo, están al fondo. No, lo tengo. Vamos, vamos, pusead. No, no, no. No, no. Mocha, yo no mocha. Muerto, no. ¿Has matado? ¿Dónde está? En la puerta. ¿Qué puerta? Izquierda o derecha. ¿Qué puerta? Aquí es la de E. ¿Y el SMG quién lo lleva? Se me ha quedado bien el cuerpo. Lo tengo yo, lo tengo yo. Vale, vale. ¿Lo quieres? Sí, mejor. ¿Abro? No está ahí, está al fondo. No, que son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. ¿Muerto este? ¿Salí de la puerta? ¿Muerto? Tiro, bro. ¿Te ha matado? Sí, sí. Vale, pues me queda solo. Yo estoy al lado. Vale. Yo no sé cuántas armas llevo, llevo. Tres Python, dos semi y un SMG. Fuerza un semi, por lo menos, ¿no? Estuve sortando armas en los cuerpos, ¿eh? Toma, cono. Cuatro, cinco, casi. Gente, gente, con Sammy. Gente, gente. Vamos, 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 vamos. Van a pasar, van a pasar. Párate, párate, van a pasar. ¿Van a pasar? ¿Van a pasar piloto? No se muere, ¿por qué? He matado a dos, he matado a dos. El piloto se va. Oye, ¿por qué no se murió el piloto? ¿Van a pasar no? No, no, no. Grande, grande, grande. Hostia. Van llenos, ¿eh? Dejadme que ha pillé el compo y le pillé el sobrante. ¿El piloto ha muerto al final? Sí, sí, lo he matado yo. Pero escúchame, ¿cómo le meto no sé cuántas mochas al piloto y no se muere? Todo bien, tengo que pegar. A ver. Venga, le ciclamos allí, vámonos. Tírale para abajo. ¿Cuántos motópicos compro? ¿Dos? Yo llevo uno. Pues dos mayas. ¿Te tiro un poco, no, Lu? No hay nada en la casa. ¿Qué hice mi solitario? Buena, Wolf. Ahí, ahí, ahí. ¡Hala! Ya está, yo lo sabía. Yo lo sabía. Me han tirado, ¿eh? M-39. ¿Concha? Intente levantarme, Klox. Seguí disparándole, seguí disparándole. Seguí disparándole, que me levante. Méteme a esta ringa. Oh, no veo, mocha. Joder, se ha salvado. Vamos, vamos. ¡Buah! Le he dado, me ha tirado. Me he traído a la piedra. He dado mocha y gira. Mocha, ¿eh? Al que va corriendo mocha. Ahí, que cono. Ahí, ahí, ahí. He traído a la piedra, ¿eh? Ese muerto. Se ha muerto, se ha muerto el M-39. Claro, si le he metido mucha gente. ¡Tarjeta roja! Se ha muerto, se ha muerto. ¡Hala! ¡Eh! 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 Muerto, lo ha matado, lo ha matado. Bueno, bueno, muerto. M92 lleva este y jeringa. ¿Os coge? ¡Oye! Muerto, mocha. Bueno, bueno, levantadme. Bueno, no me he metido. Voy, voy. Voy, voy. Muerto, lo ha matado. Muerto, lo otro. Me he trufado, loco. M39 con por 8. Oh, no. ¡Eh! ¡Os matan! ¡Estáis empanados, loco! ¿Cómo vais así? Yo no lo entiendo. ¿Cómo que cómo vamos así? Se viene. ¿Por aquí mismo? ¿Por esta? Está uno en el campón. Sí. ¡Explosiva ya la puerta! ¡Voy! ¡Venga, para adentro! ¿Entramos por puerta? Y quedando arriba, ¿eh? ¡Cobrinos de arriba! Me quedo fuera, me quedo fuera, ya. Tiene muchas entradas esto, ¿eh? Tiene muchas puertas. ¿Le meto aquí? ¿Le meto aquí? ¿Le meto aquí? ¿Le meto aquí? ¡Es igual! ¡Estás caprichando en arriba! ¡Oh! ¡Viene gente por detrás! ¡Tiene uno en Aker y uno con Kastrofugos! ¡Listum! Entra, entra, entra. ¡Subí! ¡Sube! ¡Se puede subir, ¿eh? ¡Vete ahí! ¡Eletrate la doble de madera! ¡Ha cerrado ahí! ¡Vale, pues dale! ¡Vete a la! ¡Tenéis que entrar alguno, ¿eh? ¡Cobrino automática! ¡Uy, buena! ¡Están todos muertos! ¡Open, open! ¡Open, open! ¡Muerto aquí uno! ¡El armario, el armario, Kono! ¡Rompe el armario! ¡Vale, ya! ¡Camas, camas, camas, camas! ¡Cobrís camas! ¡Entra por puerta, príncipa! ¡Muerto, doble mocha! Necesito madera, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, cuento azufre, chavales! ¡Te tiro madera, te tiro madera, te tiro madera, Kono! ¡Ya, te estás haciendo armario! ¡Que puedas hacerte! ¡Haciendo armario! ¡Vale, hago puerta! ¡Ah, no! ¡Tienen armamento en tiri, pero, chavales! ¡Escúchame! ¡Mira a estos locos y todo que tienen, eh! ¡Arriba, todo loco, cojo! ¡Hay más pólvora en la tier 3! ¡Hala, loco! ¡Y todo el azufre! ¡Si tienen caja y pico de azufre, chavales! ¡Tiene más pólvora en la tier 3, ¿sabes? ¡Qué buena, tío! Espera, te voy a coger todo esto y lo hago pólvora. Todo esto azufre. Pues dos filas de pólvora más crafteando pólvora. Sí, sí, dale, dale, dale. ¿Otro? Esto es pescadería, la parte de abajo, ¿eh? Aquí va. Entro yo, ¿eh? Cajas. Esquejes, esquejes, aquí, a saco. Esto es el border, que tiene que estudiarlo. Traté la robársela, todo. Todo, voy a ver, ahora sí. Tened cuidado si voy a subir con las caderas, que os podéis meter en el anillo. O están los anillos abiertos. ¿Cuál es? ¿Esto? Sí, sí, sí. Se dice que suban ellos primero, que vi en la altura. Teja, teja, teja. ¿Han visto? ¿Dónde le he pegado? Alá, que se me cayó. Tórete, adiós. Tórete, adiós. Tórete, adiós, adiós. ¿Qué? Sí, sí, adiós. Mismo, adiós. De arriba a abajo. Tira explosiva Voy bajando yo si quieres Boquete ya para abajo Ya Boquete ya aguanta 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 Tantos muertos todos muertos Estaban pillando camas buenas y todo Toma Muy buena, apretó esta puerta Aún no podáis Jaime Espérate me quiero subir Choro muchas gracias por el hosteazo Chavales llenaros Nos vamos de una ¿No os parece raro el poco luz que había en esa base? Pues los pocos espabilados empezaron a dispararnos desde una base de la montaña y nos dimos cuenta de que eran ellos Así que tenían otra base y se estaban haciendo la main ¿Qué quería decir eso? Que su base estaría cargadísima ¿Está aquí? ¿Muerto? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Gánatela, omega, gánatela Chavales, vamos Voy a ir pa' este lado, chavales Pa' adentro Que buena, loco Hola, soy aquí Mazufre ¿Qué dices? Esta vez os voy a dejar con las ganas, chavales Si os ha molado el vídeo No olvidéis dejar un pedazo de like Suscribiros si sois nuevos Y ya sabéis dónde nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!